Andrés García dice que lo divorcian porque le fue infiel a su esposa Margarita, escúchalo aquí. ¿Por qué? No lo sé, pero por algo ha de ser. Yo sí la amaba, entonces pues me dolió, me dolió, me resquebajó, también pleitos con mi hijo, ¿no? Entonces todo se me vino juntando, ¿no? Y salió ahí, dice el doctor, esto es cefalea por estrés. La actriz porno Luna Bella del Internet va a tener un papel en la serie de Silvia Pinar. Marjorie de Sosa asegura que su hijo seguirá asistiendo a las visitas programadas en el centro de convivencia, aunque Julián Gil no lo haga. ¿Qué le pasa? De verdad. La hermana de Julián Gil, Patricia Ramosco, califica como mentirosa, insensible y egoísta, además de loca porque ya la han cambiado cuatro abogados en menos de cuatro meses. La hermana de Julián Gil.